En nuestra propia evolución interior y espiritual, el tantra o tantrismo es una de las disciplinas que más se aplican hoy en día para alcanzar este objetivo. Entendido en la cultura tibetana como la continuidad de la luminosidad, el tantra existe en variadas formas y en diferentes países como Bhutan, Corea, China, India, Indonesia, Japón, Mongolia, Nepal e incluso en el mismo Tíbet. En este sentido, dentro del tantra, el sentimiento de deseo es utilizado como sendero hacia la realización, obteniendo una mejora en la vida sexual de las personas. Asimismo, en el hinduismo, hay un tantra de la mano derecha y uno de la mano izquierda. Este último incluye técnicas de meditación y ritualización a través del acto sexual, mediante las cuales se integran las energías femeninas y masculinas, pudiendo alcanzar el placer total. ¿Pero qué entendemos por tantra? ¿Cuáles son los principios tántricos? ¿Son la meditación y la aceptación de uno mismo las claves de esta disciplina? ¿Es verdad que a través del tantra podemos mejorar nuestra vida sexual? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos esta noche con nosotros a Elma Roura, profesora del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo en la Universidad de Barcelona. Elma Roura, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo va el curso en la universidad? Pues muy bien, ahora va a empezar y pues apunto. Apunto. ¿Se apuntan más chicos o chicas? Pues hay grupos que hay más chicos que chicas y al revés. Y depende de cada año es distinto. ¿Y qué tipo de tantra es el que se ofrece en la universidad, Elma? Pues en realidad es una explicación primero de tomar conciencia de lo que es una sexualidad más espiritual. Y luego se hacen algunos ejercicios teniendo en cuenta que estamos en una universidad, pues en lo que se puede hacer allí. Pero sobre todo es tomar conciencia de la polaridad, de un poco cómo funciona esto. Porque tú te pones en una clase, en un aula. Sí. Así, chicos y chicas. Sí. Una pizarra detrás. Sí, bueno, no la utilizo, no la utilizo la pizarra, pero sí. Filminas, vídeo, sí. Y la gente va mirando aquí y te vas explicando. Sí, pero es muy participativo. Porque en realidad en el tantra hay pocas palabras. En realidad el tantra es aquello que sucede cuando ya no hay necesidad de palabras. Entonces intento ir bastante a la práctica. Hacer ejercicios que generen intimidad, como mirarse a los ojos, por ejemplo. O otros ejercicios que te hagan estar más presente. No tanto en el bla 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 de la mente. Me imagino en la universidad todos los chicos y chicas de la misma clase mirándose a los ojos como diciendo... ¡Guau! ...yo estoy aquí. Es increíble. ¿De dónde viene el nombre de tantra, Elma? El tantra es un nombre sánscrito que viene de la India. Entonces... ¿Y significa? Hay muchos tipos de traducción y para mí la más que me resuena más es expansión. Sí. Esa es la que más me resuena. Con una antigüedad de más de 5.000 años. Sí. ¿5.000 años desde el nacimiento de Cristo o 5.000 años desde a día de hoy, siglo XXI? No, desde el nacimiento de Cristo. Desde el nacimiento... Pues sí que es antiguo. Muy, muy antiguo. Quizá es más antiguo porque como era transmitido por maestros a discípulos, quizá es mucho más antiguo. Elma, ¿y es una disciplina de trabajo? ¿Es una filosofía de vida? ¿Qué es? Es una actitud en la vida, ¿no? En donde la idea es que todo se convierta en una meditación. Pero no en una meditación pasiva, sino en que todo se convierta en un estado de estar aquí y ahora, presente. En cualquier lugar, en cualquier momento, solo, acompañado. Hablabas antes de aceptación personal y de nuestro entorno, ¿no? Cuando uno está a gusto consigo mismo y con la gente que la rodea o con la gente que le rodea a uno, uno tiene algo de tantra con aquellas personas porque hay cierta empatía, ¿no? ¿La empatía estaría dentro del tantra? Claro, es importante. ¿Sí? Claro, eso es una cosa que sucede de forma natural cuando tú estás aquí y ahora. De repente uno puede escuchar cómo está el otro y ver hacia dónde uno quiere dirigirse. ¿Tú crees, Elma, que una persona que conoce el tantra tendrá una mejor sexualidad? Sí, definitivamente sí. Sí. Todavía hoy escuchamos a gente, gente mayor, entre comillas, lo de mayor, 60, 65, 70, que tampoco es de gente tan mayor. Los tiempos van cambiando. Hay gente de 75 años o de 90, como hemos visto hoy en televisión, que salta en paracaídas, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Bueno, gente mayor, sobre todo señoras, que en esa mediana vida llegan a decir que todavía no han tenido una relación óptima sexual. Hay cosas que no se conciben, ya han estado casadas, tienen hijos, etcétera, etcétera. A lo mejor han faltado más mimo, más caricias por parte de la pareja, etcétera. Ha faltado algo más de tantra. ¿Tú crees que hay edad para aprender tantra? ¿La gente podría llegar a aprender tantra teniendo cierta edad? Totalmente. Y además es algo que cuando uno descubre, la frase habitual es, ¿cómo esto no lo he aprendido antes? O sea, es bello realmente. Además, como la sexualidad está muy enfocada de forma muy fálica, ¿no? Entonces, sobre todo para la mujer, el camino tántrico es un camino realmente muy femenino, ¿no? De entrada a la mujer es una dimensión que se abre, que ya no hay retorno hacia atrás cuando uno descubre eso. ¿Y en estas clases, Emma, podrían venir la pareja, el marido con la mujer o solamente viene la mujer? Pues hay de todo. Hay gente que viene sola, viene acompañada. Incluso hay gente que tiene pareja y no viene con su pareja. Porque es un espacio que se crea que no tiene por qué ser sexual. Eso también hay mucha confusión, ¿no? Es un espacio que se aprende a tener intimidad. Cosa que en muchas relaciones hay muchos años, pero no hay intimidad. Entonces, esto es algo que es interesante de entrar ahí. ¿Y cómo es la clase, entonces, en esa intimidad sosiega, tranquila, de una aula, con personas que desconocemos? ¿Vienen con chándal? No, no, no. ¿Van con la ropa normal? Otra cosa son las clases en la universidad, que yo me adapto porque es en una aula de universidad, ¿sí? Y otra es hacerlo fuera de la universidad, ¿no? Normalmente, por ejemplo, fuera, o sea, en un curso normal, en un contexto de una sala de meditación, lo primero que hago es hacer una meditación activa para que la mente se relaje, ¿sí? Y luego ya entramos con ejercicios más tántricos, de más intimidad, de tacto, de conexión con la mirada, de conexión con la respiración. Entonces, todo eso genera un espacio como muy cercano, ¿sí? Muy íntimo. Y todo es vivencial, ¿sí? No, no. Es una experiencia. No se puede conceptualizar, no se puede intelectualizar esto. En el Tao, en el camino del guerrero, ¿no? Hay una especie de tantra también, como lo hay en el budismo, ¿no? Tú hablas de mirarse a los ojos, de conectar con la otra persona, que haya empatía, que haya afecto, que haya algo, ¿no? Que las personas eso lo llegamos a percibir inmediatamente cuando uno conoce a otra, ¿no? Claro. Si un chico o una chica sale una noche a una discoteca, si hay empatía, se refleja inmediatamente. Hay algo, hay un feeling especial, ¿no? Antes hablábamos del budismo, de las dos vías, la derecha y la de la izquierda. Para la autorrealización, Elma. El tantra es el camino de la vía izquierda, es el camino más fácil, entonces. Bueno, esto de la vía derecha o izquierda, en realidad el tantra es el camino que une la derecha y la izquierda, ¿sí? Es el camino de la unificación. Dejas de apostar por un lado e integras los dos. Para mí eso es el verdadero tantra. Luego, en Occidente, como nos empeñamos en etiquetarlo todo, pues hay muchas formas de tantra que han surgido, ¿no? Pero el verdadero tantra, para mí, como yo lo entiendo, es algo que sucede cuando uno se convierte en uno, ¿sí? Cuando uno deja de estar, cuando deja de haber un tú y un yo, ¿sí? Cuando uno se convierte en uno. Con todo. El tantra, está claro que busca las dos polaridades, femenino y masculino. Unir las dos polaridades. Pero claro, en este mundo tan plural, donde, creo que lo hemos hablado en algún momento, ¿verdad? Y donde hay tanta parte masculina que se une con lo masculino y tanta parte femenina que se une con lo femenino, ¿podrían hacer tantra estas personas? Sí, porque masculino no significa hombre y femenino no significa mujer. Bueno, todos sabemos que algo tenemos de mujer y algo tenemos de hombre, ¿no? Sí, tenemos un hombre y una mujer interna y un amante interno, ¿sí? Entonces esto va independiente del sexo, sino que en realidad todos tenemos una polaridad positiva y negativa que significa activa y receptiva, que es lo mismo que decir masculina y femenina. Entonces no tiene nada que ver con el sexo del otro. ¿Hablas de un amante interno? ¿Y cómo es ese amante? Pues es el amante que todos llevamos dentro, que para que tú puedas convivir con un amante externo, primero es interesante que descubras tu amante interno. Qué bonita esa forma de decirlo. Sí. Está bien. ¿Hay gente que lo descubre alguna vez? Por supuesto. ¿Y hay gente que nunca? Bueno, es como todo. Si uno se pone a investigar, es más probable que lo encuentre. Investigación, ¿eh? Sí. ¿Cómo podemos entonces, gracias al Tantra, mejorar nuestra vida y nuestra calidad sexual, Esma? Pues para empezar, porque normalmente las relaciones sexuales, entre comillas, convencionales, siempre tienen un propósito, ¿sí? Siempre uno quiere llegar a algún sitio, normalmente es al orgasmo, ¿sí? Y normalmente está muy enfocado hacia el hombre, ¿sí? No tiene nada que ver con feministas ni nada, ¿eh? Simplemente está muy enfocado hacia el hombre. Entonces, en el Tantra, eso se disipa, desaparece, es decir, uno está con lo que hay, ¿sí? Y escucha la energía donde quiere ir, entonces no hay prisa, ¿sí? No importa dónde hay que llegar. Tengo una hora, pues la utilizo para estar con esa persona y a ver qué surge. Es como, es desde un punto más inocente, ¿no? Es como, vamos a investigar, a ver, vamos a entrar, vamos a jugar, a ver dónde me lleva la energía hoy. Entonces, fíjate qué interesante, que puedes llevar 15 años con alguien y cada encuentro es algo nuevo. El Tantra lo que hace es, por ejemplo, mantener el deseo, aprender a erotizar el cuerpo. Entonces, nunca hay rutina, que es de lo que normalmente se quejan las parejas. O sea, el Tantra es una previa. El Tantra, hay un Sutra que habla justamente de esto, ¿no? De que aprendas a estar en el inicio y no inviertas tu energía en los rescoldos del final, ¿no? Es decir, aprendas a jugar, a estar primero con la parte inicial, quizá la parte final no es tan importante. No es tan importante llegar a un final, ¿sí? Esto es algo muy contracultural en nuestra sociedad. Está claro. Has puesto un término en pantalla, digo en pantalla, en radio, Sutra. Sí, los Sutras son como, bueno, en la mitología hindú, ¿sí? Hay dos personajes importantes que son Shiva Shakti. Y entonces Shakti le preguntó a Shiva qué era el amor. Y Shiva sabía que como el amor no se podía expresar con palabras, era una experiencia, le regaló a ella 112 meditaciones o Sutras. Y entonces, para que ella experimentara esto. Entonces, los Sutras son estas técnicas de meditación, de las cuales solo hay ocho que son sexuales, de las 112, ¿sí? Esas técnicas de meditación en donde te invitan a que entres en ese estado de presencia. Presencia, ¿sí? Presencia es estar aquí y ahora, estar presente, ¿sí? Dame un Sutra que hable de amor, ¿te acuerdas de alguno? Sí. Dame uno. Hay uno que me gusta mucho que dice, Y mientras eres acariciada, dulce princesa, entra en el amor como en la vida eterna. Entonces, esto significa que cada vez que uno recibe una acaricia, entre en esa acaricia como si solo existiera eso en ese momento. Entonces, es como que puedes tocar un trocito de la eternidad ahí. No hay pasado, no hay futuro, y entras ahí, ¿sí? ¿Con qué tantra te quedas? ¿Con el tibetano, el Nepal, el de Mongolia, el japonés, el indonesio? ¿Con cuál te quedas? Yo no, prefiero no etiquetar, ¿no? El tantra se cambia del amor, para mí eso es el tantra. Entonces, para eso es la única... Si tengo que ponerle una etiqueta, esa sería la etiqueta. Lo demás son formas de nombrar algo que es difícil de nombrar. ¿Es el punto de separación entre el cielo y el infierno? Claro, el tantra dice, ¿sabes qué? No hay punto de separación. Lo inferior y lo superior van juntos. Por eso dice, honra la sexualidad, pero no te quedes ahí, trasciéndela, sube. Pero no la reprime, la mira, y entonces dice, ¿sabes qué? Eso está genial, pero ahora sube un poquito, sin rechazar. ¿Sí? Esto es genial. Hombre, por algún motivo, la sexualidad existe en nosotros. El gran Hacedor, el arquitecto universal, Dios, Jesús es igual, el Buda, lo ha puesto en nuestras carnes. Es que somos seres sexuales y hay que honrar eso. Claro, fíjate, no obstante, han pasado los años y hoy nos tenemos que dar cuenta en Occidente que eso hay que honrarlo, hay que cuidarlo. Por eso estamos obsesionados con el sexo, porque como hay una represión, como no se honra como lo que es, entonces nos obsesionamos porque hay una parte que se reprime. Entonces, la mente funciona así, ¿no? Si hay represión, entonces genera apego. Y esto es una lucha constante. Entonces, el tantra es más sencillo, dice, mira, ¿sabes qué? Mira, míralo, vívelo, experimentalo y luego trasciéndelo. Elma Roura, profesora de Crecimiento Personal y del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo en la Universidad de Barcelona. Gracias por hablarnos del tantra y el sexo. Muchas gracias por invitarme. Gracias y muy buenas noches. Adiós, chao.